Y con la fuerza del amor para llegar a tu corazón Deja demostrarte que no soy igual Que la historia del pasado ya se ha quedado atrás Ábreme la puerta y déjame entrar Quiero amarte para siempre, no te arrepentirás Te juro que me muero por quererte Te daría yo mi vida por tenerte Mi mayor necesidad es poderte acariciar Poder estar contigo hasta la muerte Quiero ser el ángel que te cuida Al estar contigo noche y día Quiero ser la almohada de tu cama Para que me abraces cuando estés dormida